En esta noche negra que pierdo tu cariño Botella tras botella aumenta mi dolor Con la mirada triste y los ojos marchitos Es lo único que queda de nuestro gran amor Recorro las cantinas para buscar olvido Pero todo es inútil, me acuerdo más de ti He buscado el olvido besando otras mujeres Pero tú estás presente en todo mi existir De todo lo que me hagas te vas a arrepentir Cuando me veas con otra contento y muy feliz Espero que algún día te pueda ver llorar Cuando otro te desprecie y estés en mi lugar Un bar desconocido recoge mis pesares Porque tú ya no quieres ni acordarte de mí Es tanto el desconsuelo que ya se muere mi alma Yo ahogado entre botellas de vino soy feliz Cansado de decirte que no me abandonaras Y que no te alejaras ya nunca más de mí Que pronto los cañeros me van a despedir Porque saben mi pena y también mi sufrir De todo lo que me hagas te vas a arrepentir Cuando me veas con otra contento y muy feliz Espero que algún día te pueda ver llorar Cuando otro te desprecie y estés en mi lugar Cuando otro te desprecie y estés en mi lugar El día va naciendo Porque ya es de madrugada El sol ya viene saliendo Ya despierta, esposa amada Allá por la lejanía Se ve un pello resplandor Ya despierta, esposa mía Que ya va a salir el sol Despierta, esposa amada Que te traigo serenata Acércate a la ventana Que es tu esposo el que te canta Chaparrita de mi amor Eres buena y muy sincera Te suplico tu perdón Te lo pido de adeveras Dios bendiga nuestra unión De nuestras almas femelas Y vivamos con amor Muchas, muchas primaveras Te traigo un ramo de flores De claveles y azucenas Son de variados colores Para ti que eres tan buena En el cielo En el cielo las estrellas Reducen de mil colores Yo te comparo con ellas Esposa de mis amores Despierta, mi esposa amada Que te traigo serenata Acércate a la ventana Que es tu esposo el que te canta